¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Aprende en Casa. ¿Están listos para aprender y divertirse? ¡Qué bueno! Oigan, ¿les gustan los payasos? Tal vez les parezcan muy infantiles, pero ¿qué creen? Tanto los payasos como los magos y los titiriteros forman parte de las más reconocidas artes escénicas. Existen grandes artistas que han dedicado su vida a estas disciplinas y son capaces de asombrar a niños y adultos por igual. ¿Están listos para comenzar? Pues preparen sus materiales, pero antes vamos a escuchar el consejo de AjoListo para aprender a lavar bien nuestras manos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con las representaciones de teatro, danza, entre otras formas de expresión. Para eso seleccionamos dos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! Después de mirar los dos videos, pudiste identificar diferentes espacios en los que se desarrollan las artes escénicas. ¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, danza o espectáculo de marionetas? En el segundo video vimos la reunión de música, danza, el circo, el teatro. Todas ellas forman las artes escénicas. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida? Si necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx Hoy aprendimos como cada parte del mundo tiene su propia expresión de artes escénicas, como la de los magos o payasos. ¿A ustedes cuál les gustó más? Póngalo en práctica en casa. Y recuerden, por hoy se nos ha acabado el programa, pero tenemos mucho más aquí en Aprende en Casa. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡No vemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brazos hacia adelante, círculo! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Cocamos las pulgas! ¡Las rodillas las calentamos! ¡E iniciamos! Este ejercicio empieza de izquierdo. ¡Y rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Despacito para que lo coordine! ¡Donde va la pierna! ¡Ahí van los brazos! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Drescansamos! ¡Vamos a hacer la gardilla! ¡Apoyando las rodillas para que sea más sencillo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hasta abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hasta abajo! bien, vamos a hacer multis, ya se lo saben con una pierna, pero rápido así como estamos vuelva rápido derecha, izquierda, derecha, izquierda así, muy bien venga, ya vamos a terminar descanso llevamos una serie ánimo iniciamos vamos bailando rap sienten el trabajo en las compas descanso pagas, picas comenzamos pasamos pasamos el cuerpo hacia abajo y subimos bajamos y subimos bajamos y subimos cuerpo derecho venga, campeones descanso cortis derecho, izquierdo ánimo venga, venga todos ahí en sus cajitas háganos conmigo si se pueden uno más eso eso lo están haciendo muy, pero muy bien última serie con todo el ánimo venga, venga venga, venga terminar sin ejercicio stop lagartijas pesa uno si puedes claro que si se puede claro que si se puede venga venga una más eso que se sienta es la fuerza de los músculos último ejercicio por fin con todo eso es para terminar con todo el ánimo venga, venga fuerte eso es respiremos inhalamos exhalamos eso es amigos estiremos un poquito las piernas uno dos tres cambio uno dos tres flexionamos eso es todo amigos yo me despido suyo amigo Rommel Pacheco no se olviden seguirme en mis redes como Rommel y un bajo Pacheco hasta la próxima para comprar un bajo monstruo Gracias.